Luego, 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 luego Fracido Fracido uno Fracido al otro Fracido Fracido al otro que no Fracido 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 Fueron los ultimos 2 que matamos al final a la derecha No, pero en plan que lo he matado yo con el Josh Esto era buenisimo Pero esto va en toque también Contacto con la infancia Si me pega la gente es porque de ahora No pasa nada Pero baby que sería de nosotros Ah, aquí dentro, ¿no? Si A la verga, tú Double, remata, 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 remata Son distintos teams No, 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 no Yo abatí a uno, tú abatiste a otro Si, autores No creo que estuviera No creo que estuviera Estos sin ti son más pies que el bloqueo y el lobo No, 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 no Eh, unos con fantasmas yendo al globo Yo me llevo Ya veo ya Ya veo ya Terminado Aún me toqué, tío Va, me la llevo, menos mal Eh, coche Loadout que casi te mata pero mira mi vida que casi te mata ahí del perro te dejó a uno de vida luego no luego no ya mañana yo hoy quiero jugar a muerte rápido uno rápido al otro una bala bro una bala o bueno pinchame y ahora lo meto le gané el uno versus uno pobre hombre vale este está tirándose si vamos por los de arriba unos creo que es bulak no y ahora me ha tomado el bonti con todo nos están esperando what the fuck brota uno rápido uno vamos por el bonti pues mira mi daño jaja hombre están abajo los dos ahí está el sniper ahí está el sniper voy para el de la izquierda no está este tío bro ah está abatido ah que pesado bro es muy pesado es muy pesado es muy pesado es muy pesado va tiró el otro conmigo y todo este también bueno vente conmigo hay unos cuantos me quedo hacer 20 tío tengo muchísimo daño tengo 3 aquí al frente hay unos peatores no sé donde están creo que están abajo efectivamente están abajo oh no El doble daño que tú y una kill menos, el doble daño Joder, meto la KOF, tío Voy contigo Hay que cruzar a otro lado de todos modos Esta bug la tienda, eh, tío La bug arda A ver, ¿cuántos quedamos? Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Hay uno con fantasma, creo No, porque deberíamos ver a todos, en teoría Sí, sí, estamos viendo a todos, filipollas Ten cuatro Matido este Mata a todo el otro Voy contigo por si acaso, pero te lo dejo Ten cuidado de abajo, que no te ven como el sniper Lo tienes, ¿no? Sí, sí, sí Vale, una bala Ay, golpe, golpe Ay, gomeo Ay, gomeo Ay, gomeo, que me asusta Está dentro de la casa, ahí salió por atrás Nada, yo se lo hago daño, tío A una bala le dejó y me lo han quitado Ay, pa, ese de aquí atrás Güéjele, güéjele Que nos quiere dar la vuelta Este es muy inteligente Sí, muy inteligente Lo que va a ver va a ser mi AK en su cabeza Este es inteligente, bro Voy a matar ya al otro Vamos, compa, sómate No, tú pones yo con esto, eh, no me lo quitas Vale Sí, compa, no se mueve ¿Será que me está viendo? Ah, es que son teams distintos Como son Como ha visto, tío No me he dado la bala No me está tocando los huecos de Romeo, tío ¿Qué le hago, tío? Ya, ya, ya No te vayas Va, tío ¿Ves? Ya está, tío Yo he traído tú todo, tío Que te lo vas a ir que yo con 3.000 daños menos Coño Yo también te quiero, pa Si el AK es una puta basura No me mata el AK, tío No me puta mata el AK, tío No me puta mata, tío No me puta mata Te faltó decir El tío está la punta de la polla He hecho una captura Y le he puesto de nombre Edu Ratón Dudo, pero yo morí dos veces Aunque sea Es que estoy hasta la punta de Yo no sé qué pasó Tú tenías más quienes Y le he puesto de nombre Y le he puesto de nombre